Pará un minuto porque están presentando la final del próximo domingo en Ezeiza en estos momentos y está Juan Fernández allí. Juan, ¿cómo te va? Gustavo, compañeros, abrazo grande, ¿cómo les va? Bien, ya voy a ir con Zárate, un segundo, voy a ir con Zárate en la presentación y estamos en las prácticas de Tigre y de Boca. En Victoria está Juan, a ver. Acá estamos, Gustavo, porque están saliendo los futbolistas de Tigre y la amabilidad de Mateo Retegui para charlar un ratito con nosotros. Le quiero preguntar a Mateo, primero saludarlo. Es un momento soñado, es un momento lindo, se disfruta, se padece, ¿cómo lo viven? Bueno, primero que nada, buen día. Y sí, lo que estamos viviendo es algo soñado, que bueno, lo venimos preparando desde que arrancó el campeonato y nada, estamos muy contentos con lo que venimos haciendo pero no nos conformamos con esto, iremos por más e intentaremos ser protagonistas el domingo. ¿Se puede ser protagonista con Boca? Porque a Racing le pasó que fue protagonista, no le pudo convertir y terminó quedando afuera. Sí, yo creo que sí, ellos sabemos cómo juegan, los conocemos, son un gran equipo de mucha jerarquía pero bueno, nosotros con nuestras armas intentaremos hacer nuestro juego, tener la pelota, intentaremos hacerles daño, pero bueno, hay que tener mucho cuidado porque ellos son, tienen jugadores muy desequilibrantes que capaz de una jugada aislada te pueden generar peligro así que hay que estar al 200% y estar preparado para todo. Gustavo, ¿te puede saludar Mateo Retegui? Mateo, ¿cómo te va? Gracias primero por atendernos, bienvenido, buen día. Estaba anotando acá, te quieren los de estudiantes porque jugaste bien y hiciste el gol contra gimnasia en el clásico. Te quieren los de talleres, que llegaste a la final. Y ahora te quedan los de Tigre, ¿eh? Donde pasaste dejaste tu huella en poco tiempo en primera. Y bueno, muchísimas gracias, sí, la verdad que estudiantes, cuando me tocó ir allá, yo dejé gran parte de mi corazón en La Plata porque me trataron como si hubiera sido un jugador del club de toda la vida y voy a estar siempre agradecido a todos, a todos. En talleres también, cuando me tocó ir, me encontré con un buen equipo, con grandes compañeros, con grandes líderes, con un gran grupo técnico, con gente de una calidad humana impresionante y la verdad que me sentí cómodo y estuve muy contento en mi proceso allá en Córdoba y nada, a tal punto de que estuvimos casi a punto de salir campeón, mismo perdiendo la final con Boca hicimos grandísimos torneos. Y acá en Tigre estoy feliz, estoy feliz, estoy en casa, estoy cerca de la familia, de mis amigos y nada, el grupo, el cuerpo técnico que hay, la gente, el cariño que nos da siempre. Nada, lo estoy súper disfrutando, aprovechando esta oportunidad que me dio Tigre y que confía en mí y nada, estoy disfrutando de estar como en casa. Y ahí estás a préstamo hasta fin de año porque tu pase es de Boca, ¿no? Sí, creo que son dos años. Ah, dos años, ah, largo, bien, préstamo largo. Sí, sí, igual me pasé de Boca, así que nada, yo tengo la cabeza acá en Tigre y nada, fula acá. Vos sabés que hace poco fui a la casa de Riquel, me hicimos un móvil en la casa de Román y él en un momento nos dice en la nota, ¿vos te imaginás si nos hacía un gol retegui y perdíamos la final con Talleres? Bueno, después metiste el penal, el primer penal. Eso no pasó, pero puede pasar el domingo. Sí, creo que había escuchado la nota esa y sí, si me toca, lo intentaré aprovechar y dejaré todo por la camiseta que estoy vistiendo, que la verdad que confío en mí, obviamente con el respeto que le tengo a Boca, que bueno, es mi club, pero bueno, hoy estoy en Tigre y voy a dejar todo para el domingo sacar un gran resultado y voy a poder coronarlo. Mateo, se te ve muy metido, a ver, en lo personal te veo mucho mejor en lo técnico, pero veo que hacés una jugada que la vi en Tigre, que tirás la diagonal con una polenta mirando muy bien la salida de la última línea contraria y quedás siempre habilitado. No sé si es algo que vi yo con argentinos, que vi yo con un partido con Boca y que te viene un partido más en Tigre, pero tirás siempre la diagonal mirando y nunca quedás en Orsay. Y la verdad es que me siento en mi mejor momento y creo que también es por el equipo, por la confianza que me tienen mis compañeros y le tengo yo a los chicos y la confianza que me tiene el cuerpo técnico, por eso es que me siento así de bien. Pero bueno, la diagonal sí, creo que todos los delanteros estamos... No, no, pero es muy precisa, porque te lo marco, porque es muy precisa. Bueno, otro día, misma línea casi, un poquito más atrás. El gol, el gol. Tira la diagonal, había tirado una diagonal en el partido anterior que había entrado. Buen pase, Zavala. Y también siempre mirando la última línea. La hace Wanchope esta, pero queda el 80% en posición adelantada, no porque estoy criticando a Wanchope. El otro día con Armani, que él tuvo un remate. Con River, ahí está. Que tapó un remate Armani, estaba inhabilitado por nada, por poquito. La juega con la última línea ahí. Sí, 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 pasa. Sí, para mí estaba habilitado el soldazo ese. Puede ser. Pero lo que la vi mil veces, pero bueno, sí, bueno, hay que jugar al límite. Wancho también es muy de jugar al límite. Muchas veces quedan offside, pero si no llega a quedar un offside, queda mano a mano. Y bueno, no es fácil jugar tan al límite. Y Wancho para mí es uno de los mejores que hace eso. Y nada, por eso hace también tantos goles. Bueno, nada, entrenamos para eso, para tirar diagonales, para estar al límite. Y bueno, ayudar al equipo, tanto así, tirando diagonales, o aguantando la pelota cuando se puede, o corriendo también. Mateo, te felicito. Gracias, nos vemos en Córdoba. Muchísimas gracias, buen día y bueno, gran abrazo a todos. Gracias. La última, Gustavo. Sí. Para la próxima puede ser un banquito, tengo a los gemelos que no puedo más, Mateo. Muy alta la ventanilla. Bajito está. Para los gemelos. Bueno, está bien, dale. Bajito el hombre, bajito el hombre, ¿no?